Hola a todos, bienvenidos, esta vez una vez más para presentarles a un nuevo ser tambor un tambor muy especial, acaba de terminar de manifestarse tambor de 40 centímetros, casco en cedro, árbol de la vida, cosido a la estructura y el parche de la misma forma también cosido, en este caso con un cabo de madera maciza forrado en cuero cosido, se puede ver ahí la costura y los tres mundos presentes también en la simbología el blanco, arampacha, marrón, caipacha y el negro, ukupacha los tres mundos siempre están, fractalmente los tres mundos es una simbología, haciendo referencia al tres siempre, casi todas las culturas el tres aparece como un número muy especial entonces acá lo tenemos, como les mostraba, árbol de la vida casco de madera de cedro, lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, como siempre para los seres instrumentos, los instrumentos sagrados bueno, les voy a compartir su voz con la baqueta simple, digamos después con una baqueta con lana natural, es un poco más soft, más suave y después vaqueta sonaja ideal para tocar ícaros es una sonaja con la punta hecha baqueta de poder en este caso madera de apua con caua, traída del último peregrinaje y lo interesante es lo que nos brinda la oportunidad de tocar dos instrumentos al mismo tiempo una sola persona bien, eso es todo que anden bien, saludos, bendiciones urpichaitum, son cochaiai, tu palanchiskamada